amigos de locos porque audio estamos con miguel ángel que tiene un volkswagen golf 1999 con equipo para open show la mayoría de los componentes o todos los componentes son s&p audio todo todo s&p audio y se ven los buffers todos los medios platícanos un poquito sobre la configuración cuántos bajos tienes cuántos medios de qué medida y con qué amplificadores los alimentas bueno buenas tardes mire aquí tenemos un carro 99 un golf verdad equipado para open show y para la línea también compite en línea y compite en open show tenemos 4 medios de 8 que son 8 pulgadas que le llamamos nosotros tenemos 44 medios también que son de 6.5 de la misma marca tenemos dos buffers que son de 15 pulgadas de 1500 rms cada uno son de 15 pulgadas ahí se ve que son doble bobina de 2 ohms 15 pulgadas el modelo sp 15cc y son de 1000 watts rms ok los bajos con que amplificador los alimentas de la misma marca podemos ver por aquí a ver vamos a ver la zona de los amplificadores son bajitos de 1000 watts rms y los alimentan con un amplificador como amplificador tarams 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 marca smart ese tarams es el que dedicaron con también con más los bajos 250 cada cada par de medios cada en total cuántos amplificadores son aquí están en el respaldo y en cuanto al sistema eléctrico como alimentas todos los amplificadores en este equipo una batería que aquí está igual se puede ver la vista tienes la batería original al frente la del vehículo y esta es la de respaldo pueden quitar también la hilo ahí está la batería de respaldo cableado calibre 0 para corriente y tierra cableado tiene doble 0 la cual sabemos que es el que alimenta todos los amplificadores doble 0 del sistema al audio de hecho vi que le diste como que el tono en la carrocería de la marca también de cp audio así es porque pues la verdad que si el carro fue equipado primeramente fue equipado con puro bar audio y le busco el tono de la de la marca característica y la pintura si lo ven pues está pintado el carro a la marca casi todo está restaurado buen trabajo buen trabajo así nos puede hacer un demo por favor lo puedes poner a sonar tantito por favor para que vean cómo se desempeña está súper vistosa la instalación oye tú hiciste la instalación o te la hicieron en algún lado me la hicieron el instalador se llama ricardo gómez alvarado un amigo de tía patabalco somos de tía patabalco ahí está su pueblo ok gracias vamos a ver nada más que nos pongan un pequeño demo este auto de hecho desde ayer participó en open show ya con la iluminación se ve súper bien muy atractiva la instalación aquí andamos con mis amigos de la edición vamos a aventar un corrido bélico plebe y la capital es pura que no está sola porque aquí siguen tus hijos esto es una altavilla tamaulipa ayuda que no se nunca ah ¡Suscríbete al canal!